Teatro Coliseo Podestad, viernes, 21 a 30 horas, ojo que llega casero y él nos va a contar cómo estás Alfredo. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, muy bien. Ojo que llega casero. ¿Es una advertencia? Sí, ¿por qué no? Podría ser. Fue muy gracioso porque esto fue el año pasado, le dijimos a un señor que entiende todo literalmente, que es el imprentero. No, no, no. Yo dije exactamente eso. Entonces acá en el medio va una foto, acá va esto y dice, ojo que llega casero, punto. Y acá lo dejás para él. Y el tipo le puso, ojo que llega casero. Ah, no, es genial. Tipo locutor. Él agarró una foto, todo, y en cuatro días lo estuvo todo porque se lo pidieron rápido. Entonces quedó, ojo que viene casero, no se lo pierdan. Muy bueno. Ya está, muy bueno, muy bueno. Y un poco es entrar en eso, ¿no? En este juego que te pasó con el imprentero, es un poco el show, ¿o no? Esto del cambio. Cada vez voy aprendiendo más. Mirá, justamente ahora, hoy pasó algo y me hizo pensar. Justamente ahora estoy aprendiendo más y cada vez aprendo más de los lugares donde uno tiene tan seguro que lo tiene todo claro, ¿no? Y por ahí tenés que dedicarte a detenerte a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que estás diciendo cuando estás diciendo eso en realidad. Porque yo en ningún momento digo, ojo que viene casero. Yo no tengo el poder para asustar, ¿entiendes? Y bueno, hoy el tema del lenguaje por ahí pasa un poco por ahí, por la libre interpretación, porque hacemos muchas cosas escritas o por Twitter o por chat. ¿Te comunicas así y después termina todo en una gran confusión? Sí, pero la verdad, la palabra está en un momento de transición, porque la mayoría de las palabras no están escritas, la mayoría de las palabras están en el éter, ¿viste? Están volando. La mayoría de las palabras ya no, o sea, dentro de 50 años no van a ver libros, ¿entendés? Entonces la palabra empieza a hacer un murmullo a veces. Digo yo, que no tengo ninguna por qué decir otra cosa, pero en realidad, eso mismo pasa con la imagen, ¿viste? Sí, hay tanta imagen, tanta imagen por todos lados y todo lo demás que cuando vos vas a hacer una película o vas a hacer algo, tenés que pensar en realidad que la gente está bombardeada por imágenes también. Yo creo que por lo que te conozco, de lo que he visto, por lo que leí de vos, que jugás mucho con las palabras, con el lenguaje, desde el humor literal que te conocemos, con esto que te pasó acá, o el hecho de poner una manzana, es decir, dar la vuelta a manzana, cosas así que son las que has innovado con el tema del humor en la televisión, y hasta con la invención de palabras nuevas, le das mucha importancia al tema del lenguaje. No, son neologismos. Hay un montón de cosas que la gente habla y que tienen que ver con chachachá, que habla y que tienen que ver con Olmedo, hablan y que tienen que ver con, ¿viste? O sea, no es que haya, no es que hay la palabra, más que la palabra, ¿no? El significado de las palabras, eso, ahí es donde está, ahí es donde viene el quilombo. El problema no son las palabras, el significado que se da el cúmulo de palabras, porque vos fíjate, por otro lado, si vos, la realidad no existe si no la ves, y cuando la ves te la pueden negar en la cara, y vos te tenés que quedar callado, porque es todo tan relativo, al haber tanto, es todo tan relativo, eso me parece. Pero me importa un pito eso, yo cuando voy, vuelvo otra vez de nuevo a ese teatro que me encanta, y no solamente vuelvo a ese teatro que me encanta, vuelvo a ese teatro que me encanta y vuelvo a una... Mírame, vuelvo a un lugar en donde me es totalmente familiar, digamos, porque ahí empecé un poco también, ¿entendés? Los primeros vaporesianos eran los que estaban ahí, o sea, eran todos estudiantes que empezaron a ver Chayá. Sí. En un momento y después la gente siguió, ya sabe de qué se trata, los nuevos quieren saber de qué se trata. Yo lo único que me gusta en la vida es hacer reír, lo único que me dolería en el alma es hacer llorar, hacer llorar por culpa o por sentirme culpable por algo o por hacerle daño a alguien, eso realmente me mata. A mí, yo creo que la vida mía, yo lo único que tengo que hacer es el don de hacer reír y algún par de otras cosas que me ha dado, que me lo ha dado todo también, no, no, es eso, ¿no? Sí. Hola, Alfredo, Daniel te habla, justo estabas hablando de, bueno, el Coliseo Podestá, muchos años que has venido acá a La Plata a presentar espectáculos, y me estaba acordando de la primera vez que te presentaste acá a la Ciudad de La Plata, hace ya más de 15 años tal vez, con la Hallibur, que te pasó un episodio singular con alguien del público, no sé si recordás, ¿recordás, Alfredo, eso? Que se te metió alguien en el monólogo, y vos lo hiciste, hiciste enfocar las luces hacia la persona que te estaba interrumpiendo, ¿no? Y fue una cosa muy graciosa, no sé si te acordás de eso, ¿alguna vez lo has nombrado por algún reportaje leído que te he escuchado? No, no creo que lo tomen muy en cuenta, yo no lo tomo en cuenta, no lo tomé en cuenta, no me acuerdo qué habrá sido, la Hallibur era una banda, pasaba a otra cosa también, es otra cosa de lo que hacía, y no, no, vos pensás que yo, si vos son hace 15 años más o menos, que no, esto fue en el 94, 25, o sea que hace 20 años. 20 años, y sí, el tiempo pasa. Tengo más o menos 100 shows por año, 20 años son 2.000 y pico de shows, más o menos, 2.000 shows. Tenés una máquina de borrar también, ¿no? Con ciertas cosas que pasan. No, 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 no me acuerdo específicamente, si me tengo que hacer, sí, pero te parece que lo recuerde, estoy un rato pensando y lo recuerdo. Bueno, no era importante, Alfredo, igual gracias por... No, pero no me acuerdo, no sé qué habrá pasado. No sé a qué te referís. No, está bien, Alfredo, no era muy importante. ¿Te paso con Lorena? No, no te enojes, porque te digo que no. No, Alfredo, yo con vos, enojarme jamás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me enojaría? No, 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 por ahí si digo, ah, sí, qué es eso. Claro, tampoco vas a mentirnos. Era una duda existencial que tenía, nada más. Bueno, Alfredo, si no querés hablar... No, era él. No, no, era un amigo mío, era un amigo mío. Estaba por ahí la cosa, estaba segura. Y así hablábamos con Alfredo Casero, que se presenta hoy, con Ojo, que llega Casero a las 21.30 horas en el Teatro Coliseo Podestá.